El pastor Víctor García, su iglesia y su iglesia y su iglesia nos condujo hace un momento que es el libro de Romanos capítulo número 12 Romanos capítulo 12 y ya nuestro hermano Martínez leyó desde el verso 9 hasta el 21 yo me voy a limitar a leer el versículo inicial de este párrafo que es el verso 9 y el versículo final que es el verso 21 y ustedes van a notar que hay una similitud en estos dos versículos, tratan el mismo tema y estos dos versículos encierran una idea o un concepto que es el que yo quiero compartir con ustedes esta noche es el concepto de el amor en guerra, el amor batallando, la batalla del amor así que vamos a leerlo, el verso número 9 dice de la siguiente manera el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal amén acompáñenme a una oración breve hermanos por favor padre amado te damos gracias por tu presencia la fidelidad de tu pacto y tu promesa señor que nos ha avisado que cuando nos reunimos en tu nombre dos o tres allí estás tú en medio de ellos que nos ha dado un salvador cuyo nombre es emmanuel dios con nosotros que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gracias por esta presencia por este privilegio señor de disfrutar el óleo de tu presencia de disfrutar el rocío que desciende del monte de hermón señor y que riega los montes de sion señor que bendice y hace prosperar a tu pueblo habla señor que tu pueblo oye te lo rogamos en el nombre de jesús amén amén el capítulo 12 del libro de romanos queridos hermanos es un pasaje que trata sobre las relaciones humanas en este párrafo especialmente verso 9 al verso 21 que es el que nos va a ocupar estos próximos minutos el apóstol san pablo habla sobre el amor él comienza exhortando que el amor y aquí él se refiere al amor ágape el amor de naturaleza superior en la escritura un amor que caracteriza el amor de dios pues pablo comienza exhortándonos para que el amor sea sin fingimiento sin hipocresía y de ahí en adelante él sigue exhortándonos acerca de el amor y se refiere en el verso número número 10 al amor fraternal unos a los otros o como dice en el verso número 13 compartiendo para las necesidades de los santos es decir él habla aquí del amor que debemos expresarle a los santos a los hermanos dentro de nuestra congregación luego él habla de de ejercitar ese amor también hacia todos los hombres en el verso número 18 él dice si es posible en cuanto dependa de vosotros de estar en paz con todos los hombres con todos los hombres en el verso número 17 dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres de manera que él no se limita a hablarnos del amor a los hermanos sino también el amor a todos los hombres y más adelante en el verso número 20 él incluye también a nuestros enemigos dice y si tu enemigo tuviera hambre él nos da una fórmula para para lidiar con los enemigos así que él está hablando aquí del amor este es un párrafo un pasaje de relación de donde Pablo nos enseña cómo relacionarnos primero con los santos luego con todos los hombres y luego aún con nuestros enemigos pero lo interesante hermanos y que yo quiero resaltar esta noche es que Pablo habla acá del amor en actitud de guerra él usa un lenguaje militar para hablar acá del amor él habla con ese lenguaje militar para recordarnos que nosotros vivimos en un mundo de hostilidad en un mundo donde enfrentamos enemigos reales ayer por la noche el pastor Alan Dunn nos habló sobre la guerra nos habló sobre la guerra contra el mundo nos habló de la persecución y vamos a seguir escuchando eso la realidad de la guerra de la batalla de la hostilidad de un mundo en guerra y que es una guerra de la cual nosotros tenemos que estar conscientes hermanos y no solamente de la realidad de la guerra sino de la naturaleza de la guerra y también del hecho importante de que esta guerra es una guerra iniciada por Dios fue Dios el que el que primero habló sobre la guerra cuando se dirigió a la serpiente diciéndole yo pondré enemistad Dios está hablando de enemistad desde el principio pondré enemistad y Dios habló de la herida de la mujer y la simiente de la mujer y la herida de la serpiente de manera hermanos que esto es esto es ineludible nosotros no podemos eludir la realidad de la muerte perdón de la guerra de la batalla es ineludible y de eso está hablando acá nuestro pasaje así que aquí tenemos hermanos un panorama sobre cómo el amor se comporta frente a esta hostilidad frente a esta guerra ahora yo les decía hace un momento que Pablo usa acá un lenguaje militar y para que ustedes se den cuenta les invito para que para que observen conmigo cómo él comienza en el verso número 9 usando este lenguaje dice aborreced lo malo es un lenguaje de violencia ¿no? aborreced lo malo habla de de venganza en el versículo número 19 dice no os venguéis vosotros mismos habla de ira en este caso diciendo que nosotros no ejercitemos nuestra ira sino que le demos lugar a la ira de Dios y que la venganza le pertenece a Dios pero el lenguaje sugiere esa 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 condición ¿no? de guerra de hostilidad y una cosa que podemos observar acá hermanos queridos es que esta es una guerra por supuesto no como la guerra que pelean los hombres sino que es una guerra guerra por motivos diferentes con objetivos diferentes y que se pelea con estrategias completamente diferentes no es un amor pasivo no es un amor condescendiente no es un amor tonto que le dice que sí a todas las cosas para mantener la paz sino que es un amor agresivo que aborrece aborrece en este caso aborrece lo malo lo que Pablo nos está diciendo hermanos en pocas palabras es que el amor está en guerra contra lo malo que lo resiste lo combate lo rechaza ahora para abordar este tema de la guerra quisiera mencionar tres aspectos que están bien claros bien definidos y que son bien básicos relacionados con este tema en primer lugar la actitud del amor de la que Pablo nos habla de lo que Pablo nos habla acá es este es es aborrecer el mal en segundo lugar la estrategia del amor y esto lo encontramos en el versículo número 9 es seguir el bien y en tercer lugar el objetivo del amor que lo encontramos a lo largo de todo este pasaje pero especialmente en el verso 21 es vencer el mal ven ustedes es bien bien simple es bien básico lo que Pablo está diciendo aquí el amor aborrece el mal esa es la actitud del verdadero amor del amor del cual el apóstol Pablo está hablando acá aborrecer el mal esa es su actitud su estrategia es seguir el bien y su objetivo es vencer el mal ahora hermanos hablando acerca de aborrecer el mal como actitud como la actitud del amor nosotros si conocemos el amor verdadero de Dios o cuando llegamos a conocer el amor verdadero de Dios también llegamos a darnos cuenta que tenemos un enemigo somos enemigos del mundo somos enemigos del pecado somos enemigos de Satanás y el mundo del pecado y Satanás son nuestros enemigos son enemigos son enemigos reales que nos odian pero Pablo está diciendo acá hermano que el verdadero amor debe aborrecer también esas cosas debe aborrecer lo malo el antiguo testamento abunda también con esta idea por ejemplo en el libro de proverbios capítulo 8 verso 13 dice que el temor del señor es aborrecer el mal el orgullo la arrogancia el mal camino y la boca perversa dice el salmista yo aborrezco ahora cuando la Biblia habla hermanos de lo malo del mal está hablando de lo que es incorrecto de lo que de lo que se ha desviado del intento original del propósito de Dios desde el principio del propósito de Dios en nuestras vidas actualmente todo eso es malo todo lo que se desvía del propósito de Dios eso es malo y eso tenemos que combatirlo eso tenemos que aborrecerlo pero no solo eso todo aquello que que hace que hace daño a nuestras almas a nuestro prójimo a la verdad a la iglesia también tenemos que aborrecerlo porque eso es malo así que cuando hablamos de lo malo estamos hablando de todo lo que se desvía del propósito divino y de todo lo que nos hace daño y le hace daño a nuestro prójimo y a la iglesia y a la verdad eso dice Pablo si nosotros amamos con sinceridad si amamos a Dios si amamos a nuestro prójimo si conocemos el amor de Dios tenemos que aborrecerlo todo lo que se desvía del propósito divino todo lo que se desvía del propósito de Dios en nuestras vidas del propósito establecido por su palabra tenemos que aborrecerlo ese es el llamado del amor esa es la actitud del amor todo lo que hace daño a nuestras almas a nuestros hermanos a la iglesia tenemos que aborrecerlo aborrecer el mal verso número 9 el amor sea sin fingimiento aborrecer el mal ahora hermanos el aborrecimiento es un sentimiento intenso esta guerra no se puede pelear fríamente para ir a la guerra se necesita una actitud a los soldados cuando los entrenan para la guerra hermano no solamente los entrenan en las tácticas en las estrategias y en las habilidades físicas militares pero también su actitud la actitud de un guerrero tiene que ser una actitud adecuada a esa batalla en la cual se va a enfrascar en este caso Pablo dice vosotros tenéis que ir a esta guerra y tenéis que tener una actitud intensa intensa de aborrecimiento aborrecimiento una palabra muy fuerte hermano y yo me pregunto si nosotros realmente conocemos lo que es aborrecer el mal y me temo que necesitamos pedirle a Dios misericordia para que nos enseñe a aborrecer el mal aborrecer lo que se desvía de su propósito aborrecer lo que hace daño a nuestra alma lo que hace daño a nuestra familia a nuestra esposa a nuestros hijos a la verdad de Dios al reino de Dios pero el llamado es ese hermanos aborrecer esto es algo que no no concuerda con el concepto que mucha gente tiene del amor cuando la gente piensa del amor no piensa en el aborrecimiento pero Pablo está conectando hermano el amor con el aborrecimiento de una manera muy poderosa él dice el amor sea sin fingimiento e inmediatamente dice aborrecer como es como es que él conecta estas dos cosas el verdadero amor aborrece eso está bien para una para un sticker no ponerlo en los carros el verdadero amor aborrece el mal está en guerra contra el mal pero para eso tenemos nosotros que saber hermano que el enemigo que tenemos es sutil es destructivo déjenme leerles una cita la cita de un hombre llamado Ralph Winning que escribió un libro muy sugestivo si ustedes lo pueden leer se lo recomiendo a quienes no lo conozcan que originalmente se llamaba la plaga de las plagas posteriormente hoy lo publican con otro nombre lamentablemente solo está en inglés que se llama The Sinfulness of Sin la pecaminosidad del pecado él dice esto acerca del pecado muy gráficamente el pecado es extremadamente pecaminoso y perverso es desmedidamente despreciable venenoso y dañino porque mata a los hombres y lo hace aún con lo que es bueno y está puesto para vida como por ejemplo la ley de Dios el pecado convierte la comida en veneno cuando vemos el pecado con el microscopio de la ley se puede ver cuan odioso satánico e infernal es el pecado es lo más perverso perjudicial virulento sanguinario inmortal que jamás existió el pecado es peor que el diablo es peor que el infierno es peor que la muerte es peor que el dolor y que el sufrimiento porque todo esto existe a causa del pecado ahora una pregunta que cabe acá hermano es como como se aborrece el mal a que se refiere pablo cuando habla de aborrecer el mal por supuesto eso no lo podemos encontrar en lo que voy a decir ahora no lo encontramos en el texto inmediato de este pasaje pero pero forma parte de la enseñanza apostólica de la enseñanza bíblica hermanos y es el hecho de que aborrecer el mal comienza primero por aborrecer el mal dentro de nosotros mismos porque el enemigo más grande que tenemos lo llevamos dentro de nosotros mismos esto que Ralph Winning acaba de de mostrarnos acá en este pasaje que leí lo que acaba de decir lo llevamos nosotros adentro hay un remanente de pecado en nosotros contra el cual tenemos que pelear el apóstol Pablo se refiere a él como el viejo hombre y dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y forma parte de nuestra constitución humana y nos hace daño si nosotros no lo combatimos nosotros hermanos tenemos que aborrecer eso el viejo hombre es nuestro enemigo Pablo dice deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivimos conforme a la carne moriremos pero si vivimos conforme al espíritu y si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos y él es muy explícito en colosenses cuando dice hacer pues morir lo terrenal en vosotros hay una tiene que haber una dinámica continua un ejercicio continuo de mortificación en nosotros contra este enemigo pero verdaderamente hermanos queridos nosotros no vamos a estar ocupados en esto si no lo aborrecemos si no lo aborrecemos de manera que tenemos que tener esa actitud el amor tiene esa actitud una actitud de guerra contra lo malo contra lo malo que está en nosotros en romanos capítulo 7 Pablo habla acerca de esto cuando dice en el versículo 15 por ejemplo dice lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco Pablo aborrecía su pecado aborrecía ese mal que había dentro de él y que él sabía y veía y sentía continuamente como lo sentimos nosotros hermanos nosotros lo sentimos continuamente ese pecado que se manifiesta de tantas maneras en nuestras vidas con indiferencia incredulidad negligencia menosprecio acomodo o con pecados abiertamente inmorales de muchas maneras pero ahí está y un verdadero creyente como dice Pablo acá lo aborrece ahora Pablo que es un realista hermano dice lo que aborrezco eso hago ahora imagínense ustedes hermanos si este hombre aborrecía el pecado y todavía lo hacía que es de aquellos que no lo aborrecen si aborreciéndolo tenemos un conflicto continuo y ocasionalmente nos alcanza y lo sentimos con razón el apóstol San Pablo hermano dice aborreciéndolo malo esa es la actitud esa debe ser la actitud esa es la actitud del verdadero amor así que aborrecer el mal hermano comienza por aborrecer nuestro propio pecado por detectar la realidad del pecado en nosotros por supuesto también tenemos que aborrecer el pecado que viene de afuera pecado que viene del mundo Pablo comienza este capítulo 12 diciendo no os conforméis a este mundo porque el mundo es nuestro enemigo también no nos conformemos a este mundo porque este mundo está gobernado por Satanás porque el mundo es nuestro enemigo también somos enemigos del mundo Santiago dice que si alguien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hermano esto es una guerra aquí es cuestión de enemistad pero una enemistad verdadera un verdadero creyente está peleando una guerra que Dios nos ayude hermanos y podamos nosotros tener conciencia constante de esa guerra real Juan describe el mundo de esta manera a la vez que nos amonesta lo describe dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama el mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo y noten que Pablo no habla de el internet ni de la ni del cine ni de la televisión él habla de algo más sustancial cuando él habla del mundo él habla de de los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y dice esto no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ahora el cine el internet la música la televisión hasta la educación y el gobierno y la política y todas las cosas relacionadas con esta vida natural que nos rodea hermano pueden ser usadas para bien para gloria de Dios para el avance de la sociedad y el bien del prójimo pero pero el mundo siempre está acechando para continuar para contaminarlo y la contaminación del mundo es cuestión carnal de los ojos de los deseos de la carne de la vanagloria de la vida y eso también debemos de aborrecer aborrecer el mal incluye por supuesto aborrecer las obras de las tinieblas porque Satanás anda como un león rugiente acechando buscando a quien devorar hermanos estas son cosas básicas que todos nosotros conocemos pero son cosas que necesitamos constantemente estar alimentando nuestra conciencia con esa realidad para no olvidar para no acomodarnos para alimentar en nosotros ese aspecto del amor de Dios que consiste en aborrecer aborrecer lo malo el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne tenemos tenemos una lucha invisible contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes así que estamos rodeados hermanos enemigos por todos lados y tenemos que tener esta actitud de aborrecer el mal el mal en nosotros el mal en el mundo y el mal en los aires en las potestades de las tinieblas las regiones celestes de modo que hermano cada día cuando salimos nosotros a nuestras actividades cotidianas salimos a una guerra no es no es la guerra con el tráfico solamente en la mañana de mayor congestión esa es una guerra que la pelea cualquiera todo mundo la pelea pero la guerra que nosotros tenemos es una guerra real por la vida eterna por la gloria de Dios una guerra que Pablo aquí la presenta como la guerra del amor del amor verdadero del amor sin fingimiento en nuestra familia en casa los matrimonios esposo hombre casado mujer casada tú tienes una guerra continua y no es con tu mujer cuando tu cuando tu cólera y tu frustración y tu enojo sea con ella acuérdate que ella no es tu enemiga no importa lo que ella te haga o mujer cuando te sientas frustrada con tu marido cuando ese hombre no te de lo que la seguridad el amor que necesites no te provea cuando te frustre horriblemente y quizás sientas que ha destruido tu vida él no es tu enemigo y esta guerra hay que saber pelearla de otra manera vamos a usar la estrategia equivocada y vamos a tener el objetivo equivocado y a pelear la guerra equivocada pero tenemos esa guerra continua nosotros no somos enemigos de las personas somos enemigos del mal del pecado del mundo de nuestro propio pecado de la injusticia del abuso somos enemigos de todo eso pero hermanos queridos somos gente de amor somos llamados a ser gente que ama gente que ama pero se dan cuenta ustedes queridos hermanos que este es un amor es un amor violento es un amor verdaderamente comprometido con la verdad y nuestro señor jesucristo es el ejemplo que creen ustedes que quiso decir él cuando dijo en lucas por ejemplo en lucas capítulo 12 fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla y él estaba hablando aquí de la angustia del sufrimiento y de la tortura a la que iba a ser sometido no solo por los hombres hermanos sino por el pecado que él iba a tomar en nuestro lugar él venía a luchar contra el pecado por eso él dice pensáis que he venido a poner paz en la tierra os digo no paz sino disensión porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra y no por los motivos usuales si eres un verdadero creyente el apóstol Juan dijo que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero que para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo o sea queridos hermanos el señor jesucristo vino a una guerra a una guerra por eso es que nosotros lo encontramos en el libro de apocalipsis en capítulo 19 viniendo en un caballo blanco con sus ropas llenas de sangre y nosotros somos guerreros juntamente con él el llamado es a tener esta actitud de aborrecer aborrecer el mal ahora ¿cuál es la estrategia del amor que Pablo que Pablo nos nos ofrece en este pasaje pues la estrategia verso 9 es seguir el bien seguir el bien aborrecer aborreciendo lo malo siguiendo lo bueno o como dice en el verso número 17 no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno o en el verso 21 no seáis vencidos de lo malo sino vence con el bien el mal la estrategia es seguir el bien seguir el bien Pedro en la primera carta en su primera carta capítulo 3 verso 9 dice algo similar no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición la escritura del nuevo testamento y el antiguo testamento también son abundantes en esto Pablo lo repite algo similar en la primera carta de salonicenses capítulo 5 verso 15 dice mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal sino procurar siempre lo bueno procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos esta es la estrategia seguir lo bueno seguir lo bueno ahora interesantemente queridos hermanos Pablo en este pasaje nos indica algunas cosas que nosotros no debemos de usar algunas estrategias que no debemos de usar porque esas son las estrategias que nuestra naturaleza humana nuestra inclinación natural nos va a llevar a querer usar por ejemplo en el verso 14 ahora estoy en romanos capítulo 12 en el verso 14 Pablo dice no maldigáis no maldigáis bendecid no maldigáis o en el verso 16 dice no altivos también dice en el verso 16 no seáis sabios en vuestra propia opinión o en el verso 17 no paguéis a nadie mal por mal en el verso 18 no os venguéis a vosotros mismos estas son las cosas que no debemos de usar así es como no debemos pelear la guerra maldiciendo o con arrogancia y altivez confiando en nuestra sabiduría nuestra autosuficiencia o vengándonos así no debemos pelear la guerra esa no es la estrategia la estrategia es bien sencilla seguid el bien seguid el bien ahora una cosa que tampoco podemos hacer hermanos es evadir esta guerra eso no se puede el que la evade ya la perdió por eso es que el señor le dijo a la iglesia de Éfeso tengo contra ti que has perdido tu primer amor y parte de perder el primer amor es que esta iglesia ya no aborrecía el mal como debía de aborrecerlo así que ustedes quieren saber si están perdiendo su primer amor hermanos miran que tanto aborrecen el mal no se puede pelear la guerra del amor si uno no aborrece el mal no se puede evadir esto por eso el señor le dijo a la iglesia de la odisea tú no eres frío ni eres caliente eres tibio y por eso te voy a vomitar de mi boca ahora hermano el aborrecimiento no es un sentimiento tibio verdad no es un sentimiento tibio es un sentimiento extremo radical de esta guerra hermano tú no puedes retirarte no debes retirarte no debemos retirarnos no podemos rendirnos no debemos renunciar nadie de nosotros puede tirar la toalla no podemos ser cobardes el pastor don nos leyó ayer un pasaje en el libro de apocalipsis en donde dice que los cobardes estarán fuera no podemos permitir que el mal prevalezca en nuestra contra padre tú no puedes permitir que el pecado de tu hijo te haga pecar a ti o el pecado de tu esposo o de tu esposa te haga pecar contra ella tenemos que vencer con el bien el mal no podemos permitir que el pecado de nadie nos haga pecar Pablo dice airaos pero no peques esto es una guerra hermano más allá de nuestras fuerzas más allá de nuestras fuerzas cuando Pablo habla del bien de hacer el bien podemos incluir y obviamente eso es lo que él está haciendo acá hermano todas estas cosas que él menciona en el verso 10 del verso 10 en adelante por ejemplo cuando dice amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra prefiriendo los unos a los otros y Pablo sigue hablando de diligencia todo lo que requiere diligencia de fervor espiritual de servir a Dios de de gozarnos en la esperanza sufrir en la tribulación ser constantes en la oración dice compartiendo para las necesidades de los santos estoy en el verso 13 practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis todas estas cosas hermano están incluidas dentro de lo que es hacer el bien seguir el bien esto es hacer el bien y aquí en esto que acabo de leer él está hablando principalmente de hacerle el bien a los santos a nuestros hermanos en nuestra iglesia local porque la iglesia local es sumamente importante hermanos la iglesia local para un verdadero creyente es supremamente importante porque ha sido establecida por Dios así Dios lo ha establecido y nosotros tenemos que aprender a vivir a convivir en la iglesia local y en nuestra iglesia vencer el mal con el bien porque déjenme decirles hermanos y eso se los digo pero no porque ustedes no lo sepan que en la iglesia se sufre yo escuché yo escuché un predicador que nos decía un pastor que le decía a sus miembros perdón a las personas cuando llegaban a su congregación le decía mire aquí en esta iglesia le van a meter el cuchillo por la espalda tarde o temprano lo van a decepcionar y le va a ir mal pero si usted se aguanta va a encontrar lo más glorioso que ha encontrado en su vida no ha sido esa la experiencia de algunos de ustedes hermanos han pasado por allí y lo que han visto del otro lado ha sido glorioso pero ha habido que pasar por la traición el dolor la calumnia la decepción los hermanos a veces de los cuales más esperamos a los que más amamos en los que hemos invertido tiempo amor esfuerzo nos quiebran el corazón pero tenemos que pelear contra eso con el bien con el bien esa es la estrategia un amor afectuoso amor respetuoso generoso condescendiente pacificador el amor así pelea hermano así pelea tolerando perdonando haciendo el bien teniendo una una actitud bondadosa y amorosa y hermanos queridos para usar esta estrategia también se necesita intensidad así como así como para aborrecer el mal seguir el bien requiere una intensidad profunda nadie va a seguir el bien cuando le están haciendo el mal si no lo tiene si no tiene ese amor si no está peleando esa batalla por eso por eso les digo hermanos que esta es una guerra agresiva que no solamente aborrece lo malo pero que sigue lo bueno agresivamente señor jesucristo dijo desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan nuestro amor debe ser violento cuando te haga mucho daño hermano haz mucho bien si tienes problemas matrimoniales en este momento y te sientes amargado amargada contra tu esposa o tu esposo hazle mucho bien amala sirvele esa agresividad en hacer el bien hermano Pablo dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros hay situaciones hermano en las que ya no se puede hacer nada realmente porque por más bien que tu quieras hacer la otra persona no se deja o no es el momento de hacerlo pero la actitud debe estar allí en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dad lugar a la ira de Dios verso 19 ahora noten ustedes hermano que esto es una cosa muy seria está hablando aquí está hablando aquí de la ira de Dios pero nos está prohibiendo expresar manifestar dar lugar a nuestra ira pero está diciendo que esto no se va a quedar sin venganza porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascoas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien en el mal ascoas de fuego sobre el enemigo eso es guerra hermano una explicación muy gráfica y muy buena me parece a mi acerca de este esta estrategia de guerra de las ascoas de fuego contra nuestros enemigos la da Jay Adams en un pequeño librito que se titula precisamente como vencer el mal escuchen lo que dice Jay Adams acerca de esto y creo que esto es suficiente para entender este concepto dice recuerda que Pablo tiene la guerra en mente en sus días no habían lanzadores de llamas automáticos pero ellos sabían que el fuego era un arma efectiva si puedes poner ascuas y las ascuas son brasas sin humo que no se detectan las ascuas son brasas sin humo si puedes poner ascuas en la cabeza de tus enemigos te vas a deshacer de ellos eficazmente los someterás y los vencerás imagina que tienes tus tropas arriba arriba esperando ordenes para cuando pase el enemigo por abajo secretamente has calentado grandes cantidades de carbones y cuando tus enemigos pasan debajo de ti mientras ellos pasan acumulas carbones y cuando ellos pasan debajo de ti sin que lo sospechen tú ordenas a tus tropas que arrojen los carbones encendidos sobre sus cabezas los tienes los has vencido no podrán escapar los paraste en seco esta es la imagen esta es la explicación de Jay Adams agresividad en hacer el bien las ascuas de fuego en este caso hermano no son para destruir a nuestro prójimo las ascuas de fuego en este caso son bondades amor paciencia gracia perdón tolerancia para que ellos se arrepientan para que se quebranten si no se quebrantan si no se arrepienten el señor dice yo pagaré Spurgeon contaba de un hombre que era su enemigo y un día lo fue a lo fue a confrontar y le dijo que él iba a publicar todos los pecados de él y todas las deficiencias de su ministerio y de su persona las iba a publicar para que todo el mundo las conociera y Spurgeon cuenta que él sintió de repente deseo de combatir eso pero el señor lo redargulló y en lugar de eso le dijo mi hermano si tú quieres hacer eso si tú quieres publicar eso yo te pago la impresión de esos folletos porque yo no quisiera que gastaras tu dinero en eso y el hombre se arrepintió primero por causa de orgullo le dijo yo no quiero que tú uses tu dinero conmigo y luego se dio cuenta hermano que estaba haciendo daño la palabra blanda calma la ira no seas vencido con lo malo sino vence con el bien el mal y por último hermanos y brevemente después de hablar de de la actitud del amor en esta guerra contra el mal la actitud de aborrecimiento contra el mal después de hablar de de la estrategia el apóstol san pablo termina diciendo en el verso número 21 que el objetivo es vencer el objetivo es la victoria o sea que nosotros tenemos que ser persistentes no podemos darnos por vencidos esto es una guerra que no se acaba hermanos hasta que hasta que venzamos una guerra sin tregua absolutamente sin tregua ahora esta victoria es imposible para nosotros alcanzarla esto 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 se habla muy fácil hermanos queridos yo lo estoy hablando acá y la presencia de Dios está con nosotros y nosotros nos deleitamos en estas verdades y sabemos hermano que son verdades firmes de la palabra de Dios el asunto es cuando vamos allá afuera al mundo a la calle cuando tenemos que enfrentar la realidad de esto está más allá de nuestras fuerzas más allá de nuestras fuerzas nadie es suficiente para esto pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo Pablo dice sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido al pecado lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien es decir Pablo estaba profundamente consciente de su impotencia de su pecaminosidad de la realidad de su impotencia y de que esta guerra estaba más allá de sus fuerzas dice veo una ley en mis miembros aunque con mi mente sirvo y me deleito en la ley de Dios veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte ese es el clamor de todo verdadero creyente no es cierto hermano quien nos va a librar como vamos a poder nosotros pelear esta batalla con esta actitud de aborrecer el mal con esta estrategia de seguir el bien con este objetivo de vencer el mal como no tenemos la fuerza no la tenemos somos miserables ante esa realidad y tenemos que hacer eco de las palabras de Pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte pero Pablo lo pudo hacer hermano por lo que él dice en el verso 25 gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro uno contempla a Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 5 y es un pasaje desconcertante hermano porque Juan era el que se recostaba en el pecho del Señor Juan fue el único que quedó de los 12 apóstoles cuando todos los demás lo abandonaron Juan era un hombre que conocía profundamente al Señor escribió epístolas en el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo y cuando está allí hermano frente a aquel al que está sentado en el trono con aquel rollo con aquel libro que nadie podía abrir que contenía el destino de la humanidad los decretos los secretos de Dios vio que nadie lo podía abrir Juan se puso a llorar amargamente se le olvidó se le olvidó que había uno que había vencido no es eso lo que nos pasa a nosotros hermano que cuando nos encontramos frente a la presión cuando nos encontramos en medio de la tensión de la tentación del pecado del conflicto del problema y del dolor se nos olvida y muchas veces lloramos amargamente desesperadamente y un anciano se le acercó a Juan y le dice no llores Juan porque el león de la tribu de Judá él ha vencido él ha vencido y este Juan era el mismo que había dicho en una de las cartas que él escribió todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios pero se le olvidó hermanos antes que salgamos de aquí esta noche vamos a orar vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia para que nosotros aun cuando cuando se nos olvide tengamos quien nos lo recuerde porque esto se nos va a olvidar hermano este mensaje te puede parecer muy reconfortante muy alentador muy iluminador e instructivo pero se te va a olvidar a mi también se me va a olvidar en el momento del dolor pero tenemos el Espíritu de Dios hermano y el Señor Jesucristo dijo el os recordara todas las cosas que yo os he dicho no estamos solos hermanos en esta guerra es una guerra que no peleamos con nuestras propias fuerzas Pablo dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne así comienza Pablo Romanos 8 y ustedes saben como termina Pablo Romanos 8 verdad estoy seguro Pablo lo termina con seguridad Romanos 7 lo termina con angustia con desesperación Romanos 8 lo termina con seguridad y esas dos realidades hermano siempre son paralelas en nuestra vida la de la angustia y la impotencia y la seguridad que nos brinda la obra de nuestro Señor Jesucristo esta batalla se gana por fe en él en él por él así que tenemos una guerra y nosotros no podemos tomar una actitud pasiva frente a esta realidad si el Señor Jesucristo vino a pelear a destruir las obras del maligno y anular su poder vino a despojar los poderes y las autoridades y a hacerlas un espectáculo público como dice Pablo en Colosenses hermano y cuando nosotros vemos a la cruz no vemos nada pasivo en la cruz lo que vemos ahí es al Señor peleando contra el pecado sacrificándose por los pecados para librar a su pueblo de las cadenas del pecado y del diablo entonces hermanos como podremos nosotros pretender pelear esta batalla de una manera pasiva no se puede no se debe no podemos permitir que el mal prevalezca sobre nosotros porque la Biblia habla de un arrocamiento violento del enemigo no pasivo el Señor comenzó garantizó hermanos su destrucción y el dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia nuestro llamado es a no ceder territorio la posición del cristiano hermano es y debe ser una posición agresiva y violenta hermano no te imagines que los hermanos en la iglesia siempre van a actuar de una manera amorosa sabia prudente piadosa tolerante y paciente porque a veces los hermanos van a actuar de una manera indigna necia pecaminosa intolerante e impaciente y que vas a hacer cuando eso suceda los pastores tenemos que lidiar con eso constantemente que hacemos nosotros con todas esas almas que el Señor pone bajo nuestra responsabilidad y que tenemos que lidiar con sus pecados a la vez que estamos lidiando con nuestros propios pecados tenemos que vencer con el bien y el mal sabes tú como vas a responder hermano la próxima vez que alguien peque contra ti que vas a hacer la próxima vez que alguien peque contra ti que alguien te ofenda que vas a hacer que vas a hacer la próxima vez que venga el pecado la tentación que vamos a hacer hermano por lo menos el Señor hoy nos ha recordado que nuestro amor por él nuestro amor por nuestros hermanos nuestro amor por su verdad no debe ser hipócrita y que por esa razón debemos de aborrecer el mal y tenemos que tener preparado el arsenal tenemos que tener limpias y cargadas nuestras armas tenemos que practicar como vamos a usarlas como vamos a pelear con ellas si no es así lo más probable es que cuando te comience a disparar el pecado cuando te comiencen a ofender cuando comience el problema tú vas a echar mano del arma más familiar que tienes que son las armas de tu carne tu disposición natural va a salir van a salir esas palabras vulgares esa actitud pecaminosa soberbia altiva suficiente violenta y serás vencido por el mal ese pecado que te ataca te va a vencer en lugar de que tú lo venzas con el bien el mal te va a hacer que hagas más mal hay ciertos síntomas hermano que denotan la fatiga porque uno se cansa de estar peleando esta batalla ¿verdad? pueden haber momentos en que uno dice no esto no va a cambiar yo no puedo vivir más con esto más tiempo y tu corazón se comienza a llenar de amargura y renuncies al privilegio y el llamado que Dios te ha hecho porque es un llamado de batalla de guerra puede hacer que te canses hermano y que uno ya no quiera resolver los conflictos bíblicamente ya no quiera actuar bíblicamente se enoje pecaminosamente o se llene de ansiedad o depresión esos ataques de depresión y de ansiedad que muchos creyentes sufren es porque no están lidiando con el pecado con el mal de una manera bíblicamente amorosa o amorosamente bíblica los sentimientos heridos muchas veces hermano impiden que cumplamos nuestras responsabilidades como esposos o como padres o como miembros de la iglesia tan lastimados que ya no queremos ir a la iglesia tan lastimados que ya no queremos hablar con nuestra mujer que ya no queremos comunicarnos con nuestros hijos y el próximo paso es recurrir a la venganza o al chisme o al aislamiento o a la calumnia a las quejas mucha gente se pone berrinchuda hermano de mal humor comienzan a amenazar a ser altercados y a usar lenguaje abusivo o a provocar divisiones porque se cansaron de esta guerra si tienes alguno de estos síntomas es casi seguro que estás perdiendo la batalla estar permitiendo que el mal te venza has respondido al pecado con pecado y eso es una violación de lo que Pablo nos está diciendo aquí no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal déjeme terminar hablándole a aquellos que no saben nada de esta guerra que no conocen al Señor Jesucristo nunca se han arrepentido de sus pecados y siempre están peleando sus guerras pero las están peleando a la mala por lo malo para ganar si algo bueno conocen es solo lo que les hace bien a ellos pero no lo que le da gloria a Dios ni lo que le hace bien al prójimo lo que tú necesitas es conocer al único que ha vencido el mal y que puede vencer el mal en tu corazón y puede sacarte del mal puede sacarte de la derrota en la cual el pecado te ha hundido que es el Señor Jesucristo y para conocerlo tienes que reconocer tu pecado tu mal tu condición arrepentirte de tu pecado pedirle misericordia decirle Dios Dios mío yo no quiero ser vencido por el pecado porque el pecado va a destruir tu hogar va a destruir tu alma tu vida tu moralidad tus finanzas va a destruir tus hijos tu salud lo más terrible es que te va a destruir eternamente y cuando llegue delante de Dios no tendrás nada que decirle al juez del universo y serás condenado eternamente solo hay un vencedor que es nuestro Señor Jesucristo padres luchemos por nuestros hijos con el bien enseñemosles el bien niños ustedes pueden entender el bien la Biblia dice que los muchachos son conocidos por sus obras lo que papi y mami te enseñan lo que tus padres te enseñan joven si ellos son verdaderos creyentes es para que tú puedas vencer el mal vivimos en un mundo de gran corrupción muchas veces una corrupción que nosotros no podemos percibir pero allí está y solo puede ser vencida por el bien y para eso Dios le ha dado a los niños y a los jóvenes padres que los guíen en esta lucha contra el mal oremos al Señor Señor y Padre gracias te damos porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti que eres el padre de las luces queremos ese bien queremos esas dádivas perfectas Señor queremos vivir por ello queremos luchar por ello queremos vencer con ese bien el mal ten compasión de nosotros no permitas que olvidemos Señor como Juan lo olvidó recuérdanos en el momento de la crisis en el momento del conflicto de la tentación para vencer con el bien y el mal en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.